¿Y del Campus? El mítico. Bro, Campus, la carleada que le estás pegando a la Kings, ¿qué coño es? Bueno, entretenidos estamos, ¿no? Escucha, Campus, ¿te haces una steer list antes de irte o qué? ¿Cuándo te vas? Sí. Vale, vale, pues de centrales. Hacemos la de centrales con Campus. Buah, es del Mundial. Qué locura tú. Sí, sí, un poquito. Escucha, vamos a meterle a esto, ¿no? Centrales. Es que la mitad no nos conocemos. Es el problema, chavales. Estamos jodidísimos, eh. ¿Este es central? Sí, este es una bomba. Puebla arriba de todo. Era el que tiraba penaltis o algo así, ¿no? Futsal con Alemania. Sí, sí. ¿Pero era central? Sí, sí, sí. ¿O era medio bandito o algo así? No, era central. Pero jugaba de lo que quería, ¿no? Sí. Ya, muy móvil, tal. Ah, el Memo Sözer. A ver, vamos a meterle a este. Este es de Alemania, los alemanes. De este exactamente no me acuerdo. Yo es que de Juniors, ni puta idea, ¿eh? Vi el partido porque era inaugural, pero no lo vi más, a Juniors. Pues mira, aquí. Este es el central de Persas. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Es el central de Persas el que lleva al 2, ¿no? Es Dombrouka. Mira, está por aquí. Juanlu, que es histórico, que se lo sabe todos. Hay todos. Dombrouka. Lo hizo bien, pero un poco calentado. Entonces, top, ¿no? Para mí, el de Persas cumplió. Bien. Ucrania. A ver, todo jugador que esté en NBA Steel, vamos a tirar facts. Marcó el único gol de Juniors. Ah, lo descomplió, mi colega. Carlos Calvo es este, ¿no? Muy bueno. Yo lo pondría en bueno. Yo lo vi en temporada regular y no me acabó de gustar. Ya, pero lo vi en la Azteca. Los Final Four. Y estuvo muy bien. La Final Four se la marcó fuerte, la verdad. El japonés de Murash. ¿Sabes que no viste ni jugar a Murash? Joder, bro. Pero si fueron históricos aquí. Y es que yo fui a jugar. Yo no fui a nada, tío. A ver, yo sé que la gente me tiene muy mal valorado, pero yo en el equipo Japón jugaba. ¿Sí? Este jugó un minuto y lo cambiaron. Es Kosein 1. Grande el Juanlu. Juanlu, de hecho, te podrías meter, Juanlu, ¿eh? A tirar facts. De Persas, Juanlu, avísame. Cumplió, ¿no? Los de Persas. Un equipo que estuvo bastante decente, creo yo, en general, ¿no? Este no jugó, no viste el Mundial. Ah, este no jugó. A ver, no vi el Mundial. Sí lo vi, pero no me recuerdo todos y cada uno de los jugadores de los equipos, chavales. Este sí me acuerdo de muchachos. Eran dos, pues, ¿eh? Creo que sí. Centrar el tochito, así y tal. Yo era normal. Normal. Tampoco muy top, ¿no? Vamos a poner aquí un Mej. Vale. Sin faltar el respeto a nada, a nadie, que la gente no se lo tome muy en serio. Ese es Israel. En la Liga viene en el Mundial mal. Muchachos flojos en general. Equipo demasiado veterano. Nadir, para mí… Nadir, igual. De los Goats, ¿no? Sobre todo en el Mundial estuvo muy bien. Grande, Juanlu, histórico. Guerrero. 1K, Guerrero. A mí Guerrero me parece un central de los… Infra. Infra, ¿eh? Muy infravalorado. Sí, ha estado bien. Bueno, normal. Lo que pasa es que… ¿De qué nos acordamos? De los centrales que van a ganar goles, porque la gente solo habla de los goles. Entonces, a mí Guerrero es un buen central. Creo que le ha estado bien. Bueno, bueno. Sí, sí. Más que cumplió, bueno. Bueno, yo creo que cumplió, porque el papel de 1K tampoco es espectacular. Entonces, cumplió, sí. Tú, Juanlu, ¿qué dices? Yo lo pondría en cumplió también. Dale. Yo creo que ha estado normal. O sea, ni bien ni mal normal. Eh, Chikrinski, por favor. No, fatal. Errores, fatal. No, es fatal, fatal. Bien, Juanlu. Tendrá los facts, tirando los facts. ¿Sería Capitán Polotelli en U.S.T. o no? Capitán no, pero titular indiscutible. Capitán no sé, pero… Pero, Juanlu, tú lo pondrías a jugar incluso con esa plantilla. Claro, claro. Guti, Guti. Para mí otro que… Para mí God, sí. Jugador súper determinante, juega dados, juega escalado, juega casi todos los minutos empezando del principio. No, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido lo de Guti, la verdad. Mongil. Para mí ha estado bien, eh. O sea, para mí es un fichaje para Pío. Bien, te digo que creo que puede dar incluso más. Defensivamente, sobre todo, creo que puede dar incluso más, Mongil. Este es de Five. Yo lo siento mucho, pero los de Five no me salvan. Ah, Ferdinand. Sí, este es… Va, fatal. Vaya partido que jugáis contra Five, eh. El chaval de West Ando, creo que esto ha jugado poco, ¿no? Ah, vale. Este es Juan de… Sí, este es el titular. Pero sí, sí que juega bastante. Sí, lo hace bien. Pero ni tan mal, ¿no? Bueno, ponemos. Cumplió, bueno. Es mejor que Guerrero, es la pregunta. Este está bien. Este para mí cumplió, o sea, bien. ¿Cumplió? Sí. Cumplió. Este es el de… Es Ex-B. Wanderson. Este es muy bueno. Este jugó en el fútbol sala en la liga española, también. Bueno, entonces… Muy bien. Tenía buena salida de balón, contundente. Tenía bastante sangre, además. O sea, Wanderson para mí ha sido uno de los mejores del equipo. Es Ex-B revelación. Sí, sin duda, eh. La verdad. Estallions. El Valdini y la Kings, eh, Juan. Sí, total. El de estos, lo siento mucho. La gente de medallo… Este es Jonathan, que lo jugó todos los minutos prácticamente, pero regulín. La gente de medallo… Me lo pondré en meh, por respeto. El de Stallions… Vale, este es el Vlad Marín, que es el italiano rumano. No estaba mal, lo que pasa es que no era titular, lo cambiaban de vez en cuando. Yo lo pondría en meh. Meh, ok. Aquí sí, Sori. Para mí, Sori o no Goat. Goat también. Es que, en verdad, se hace un mundial de locos, el Sori, eh. De la Mata. Muy bueno, ¿no? Tampoco tan bien, eh. O sea, yo lo pondría en bueno a secas. El físico es lo que nos ha quedado loco, de plan, este tío no para de correr. Mira, para mí, De la Mata es muy bueno, pero el nivel que ha dado el rendimiento es bueno. Pero sabemos que puede ser más, seguramente, ¿no? ¿Qué más? De peluche. Es el centro corona, el central titular. Bastante bien, la verdad que es bueno. Ledo. Campo, aquí sí te pedimos que le metas. Hablamos de un poquito general, pero sí, obviamente, destacando más. Actual. Jugador descartado, recordemos también. Sí, Lebro ha perdido un poquito de protagonismo. Quizá en la liga tenía un poco más de rotación. Ahora ha perdido un poco. Lo pondría en Me, quizás, sí. Es que Me es un poco despectivo también, ¿no? Ya, pero ¿y qué ponemos? Regular, quizá. Por debajo de la expectativa. Bastelito. Por ejemplo, Israel Jiménez, que es el de muchachos, ha estado mejor que esos tres, eh, para mi gusto. Pero lo pongo en cumplió. Sí. Se esperaba más. Y el que tú has puesto abajo, que creo que es Nico Yalil, bueno, ha jugado. Lo pondría en una, por lo menos una más arriba. Pero una más arriba es por lo que lo sienta. He puesto ni idea, porque no teníamos datos. Es que en la liga también he jugado mucho y ahora ha jugado un poco menos, pero no lo hace mal el chico. Entonces cumplió. No, ponlo con un de ledo, ahí. Peluche. Se llama Diego Flores. Cumple, sin más. Yo lo pondría en Me, bueno, un de ledo y tal. Carras planas. Bueno, tirando a muy bueno. Te lo pondría por aquí. Este, que no recuerdo, pero no sé si fue este, pero fue un nivel para mí muy bueno. Muy bueno. Carr y Leo en ocasiones el equipo, la verdad. Granero. Para mí. Pero para mí con planas tiene que estar. Sí. Además, las primeras dos jornadas creo que marcó un montón de goles. Y era pichichi, ¿no? De la Games World Cup también. ¿Este central de Furia? Tiene que estar de bien para arriba, me imagino, el equipo. Este es el Wembley, lo jugaba prácticamente todo y la verdad es que, bueno, tiene autoridad, buena salida de balón. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los brasileños, incluso los defensas, tenían caída. Tenían ataques, sí, sí. Lo que ha pasado con los equipos brasileños es que el central podría jugar de punta, si quisiera. ¿Lo ponemos en muy bueno? O te falta un poco. Yo quizá lo pondría muy bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, para mí no es peor que Carras planas, ¿sabes? O sea, es muy bueno, la verdad. Ya, y más para el formato, es que vinieron muy fuerte. Sí, es que lo han hecho muy bien, los brasileños, la verdad es que, ojo, ¿eh? Dalmau. Dalmau ha mejorado, Dalmau ha subido su nivel. Pa' mí incumplió. Sí. Cumple, pero es de esos jugadores que esperamos más aún. Eh, Pera, ¿qué espera Martí? Un poco infra, eh, por esto. Pera Martí, se está bien. Muy infravalorado. Yo lo pondría en bueno, para mí ha estado bien, sí. Para mí también ha estado bien. Te lo pondría por aquí, ¿no, el Pera? Este es Pau Yastarri. No ha jugado ni poco. No puedo demostrar. Creo que ha jugado más Víctor Torres que él. Que no habrá jugado ni 10 minutos, pero a lo mejor ha jugado ni poco. El de Limón, muy bueno. Podríamos suceder. Este es de los mejores. Muy bueno, de los más buenos. De locura, eh. Eloy. Yo lo vi en el último partido. Bien. Contra el G3X estuvo bien. Yo lo pondría en cumplido sin más, sí. Cumplió alto, ¿no? Por aquí con Dalmau, a lo mejor. ¿El francés este cuál es, Juanlu? Este creo que es Bachelet. Cumplió alto. Sí. ¿Qué más? Si queréis, hacemos más los que conocemos y después seleccionamos con esto. Por ejemplo, frutos. Para mí, esto lo hemos hablado tú alguna vez. Porque para mí era la clave de fijantes. Pero yo te lo pondría en cumplió. Yo lo pondría en cumplió también. O sea, es muy clave para fijantes que este tío vaya bien. A gusto. A ver, el split de Saiyan, si valoramos de dónde venían también, valoramos también el Mundial, o en muy bueno alto o en casi God rozando, te voy a decir. Si entra el split 3, para mí son God, Mantovani y Augusto. Pero si es solo Kings World, pues a lo mejor no hay igual. Es un poco rendimiento general actualmente. ¿Sabes cómo vienen? ¿Cómo van a estar actualmente? ¿Cómo están? ¿Me entendéis? Por eso os digo, a lo mejor podemos bajar alguno de Guti a muy bueno, el rendimiento actual y de los primeros. Es que no me parece malo. Yo te bajo Soria Logro a muy bueno. También. En el split. O lo banco. Con Chubera es suplente. A ver, de estos, los de UA Steel, con mucho perdón, vamos a ir rápido con los de UA Steel. Los de Murash también, ¿no? Este creo que es Llamada, que se lesionó la primera jornada. Es que Murash tuvo mala suerte, porque en la jornada uno se lesiona al jugador 12, que era Llamada, y encima le expulsan al bueno, que era el jugador 13. ¿Este tío es el 70? Este tío es una bomba. Es el capitán, ¿no? La han puesto aquí de defensa por la carísima, ¿eh? Sí, porque la mejor está… Ah, no, este es el Jiguit. Es que se parece mucho. Este no ha jugado nada, prácticamente. Mira este. Este lo podemos clasificar rápido. ¿Está calvo? ¿No está calvo? Hombre, Campu jugó un rato largo. No, de los que el pueblo lo sienta, de los mejorcitos. De los que el pueblo lo sienta. De lo que esperábamos, a lo que nos ha dado, esperábamos más del campo. Por debajo de las expectativas, ¿sí o no? Pero si es que tampoco ha jugado mucho. Y aparte viene de la lesión. Es complicado. A ver, otro más. Nico Pareja. Yo lo pondría en cumplió. Campu no va a opinar porque es de su propio equipo, supongo. Pero yo lo pondría en cumplió. Yo creo que tiene más nivel del que ha dado. Exacto. Yo lo pondría en cumplió, ¿eh? Nico cumplió. Lo que pasa es que… Salvable, ¿no? Para mí, siendo Nico Pareja, siendo la carrera que ha tenido, tal, debería estar a nivel de Augusto, Mantovani… Este es Iker, ¿no? Iker no pudo demostrar. No juego mucho, ¿no, Iker? ¿Verdad? Creo que juego un partido de 10 minutos y ya está, creo. Y en el barrio tampoco. Así que conozcamos así rápidos. Cárdenas. Para mí, bueno. O muy bueno, incluso te diría, ¿eh? Bueno, es que muy bueno quizás… Yo lo pondría en bueno. Bueno, bueno, sí. Muy bueno quizás. Es que los que hay arriba son top. Cárdenas estamos de acuerdo que es el mejor, digamos, sustituto, jugador de rol de Porcinos. Sí. Mira, así rápido. Eric… ¿Cómo se llama? Eric… Eric Vera. Eric Vera. Para mí es de las mejores defensas de la liga también. Muy bien. Le pone mucha actitud, tiene carácter, va fuerte. Te lo pondría en bueno yo, la verdad. De los que más me gusta de los muchachos. Este bueno, sí. Este va a estar a mí. Ian. Ian a mí me gusta, pero a veces se le va un poquito la olla, ¿no? Con las entradas. Es su defecto, ¿no? Un poco. A veces creo que va demasiado precipitado. Es un poco araujo. Es un poco araujo de cabeza, ¿no? ¿Qué más así rápidos? Sambueza está aquí. Me lo han metido a Sambueza aquí. Sambueza, pero si jugaba de delantero prácticamente. No lo ponemos. No, no, es la defensa. Es que no juega ni cerca de la defensa. Y Shaggy tampoco. Y está aquí Shaggy, chavales. Es que Shaggy juega de lateral. A ver, Mario Reyes. Valorando el Mundial, mal. Valorando el Mundial, mal. El primer día, yo no lo he visto todos. El primer día estuvo espeso, espeso. La temporada buena, el Mundial, mal. Split buena. Para mí, Mario ha estado mejor que todos esos que hay por debajo de las expectativas. Aquí, en cumplió. Sí, yo creo que están menos de esos. Para mí, aún así, la temporada se hace una buena temporada con Monquillo. El split ha sido muy bueno. Y la dejaríamos en bueno. Entonces. Sí que es verdad que el regusto, lo mejor del Mundial, no es muy alta, sí. Pero en el split es bueno. Sí, con lo bueno. Lo pongo aquí, chavales. Con su amigo, Monjil. ¿Quién más? Mira, Mantovani. Coat. Para mí, Goat. Para mí es el mejor central de la Liga. Es el mejor. Para mí, sí. Para mí no. Para mí es de la bella. Si extrapolamos lo que tú dices, Campo, siempre, de lo que me aporta defensivamente, que es lo que busca en el central, es el mejor, bro. O sea, lo que impone Mantovani… El punto que tenemos que entrar es un poco de locura, que va a todas. Pero es de lo mejor que ha pasado defensivamente, sin duda. Para mí, históricamente, es el mejor, pero creo que tiene más potencial y es más completo de la bella. Mira, de la bella. ¿Lo pondríais en Goat también, de la bella? A ver. Yo lo pondría muy bueno. Yo lo pondría muy bueno. Aquí, entre Goat y eso. Mira, uno que me interesa, Torrejón. Mira, Torrejón empezó muy bien la Kings League, pero ha ido de más a menos, claramente. Hay por debajo las expectativas. Yo pensaba que iba a dar más nivel. Sí, yo, exacto. Yo igual. Yo también estoy de acuerdo. ¿Qué más tengo por aquí? Cubedo. No pude demostrar, te lo va a poner rápido. Víctor Torres. Muy poco también ha jugado. Ha jugado poco. Ha jugado poco. Mira que el chico a mí me desagrada para nada, lo que pasa que no tiene en minuto nada. Mira, te va a poner Juste. Me mola. Yo lo pondría igual que a Frutos. Cumplió. Personalmente, yo Juste me ha parecido mejor. Creo que era el que mejor entendía el fútbol dentro de Fijantes. Lo ponemos en bueno de los primeros. Ah, está ordenado también por orden. Más o menos. O sea, la idea es más o menos. Está bien. Para mí es bien. ¿Qué más? Bañuls. Para mí Bañuls siempre es un 7, ¿sabes? No destaca mucho, pero siempre cumple. Sí, como dice Kampus. Sí, lo que dice Kampus. Siempre está sobre el bien notable, ¿no? Mase. Mase cuando ha estado, ha estado bien. A mí me ha gustado. Cuando ha estado bien, pero ha jugado poco también. Ha jugado muy poco. Su rol tampoco es de destacar mucho. Sí que es verdad que ha estado lesionado mucho tiempo, pero siempre que ha estado, pues ha ofrecido un buen nivel. Este Cristal se lesiona mucho, pero top. Exacto. Lo vamos a poner en cumplió. ¿Qué más, Jandro? Pío. Yo creo que teniendo en cuenta que ha jugado de central, pues ha cumplido. O sea, no ha estado mal en pío. Cumplió. Cumplió. Yo creo que puede dar bastante más. O sea, para mí... Más expectativas. Muy buen jugador. Lo metemos en cumplió, chat. Para mí, potencial buena pareja. Víctor, Monji y Jandro, potencial de pareja curiosa. Por eso, Dani Martí. Mira, para mí, Dani Martí, la temporada del split que hace es... Muy bueno. Bueno, o sea, muy bueno. Sí, el split es muy bueno. Y al Mundial, el Mundial le ha condenado. El split, muy bien. Muy bien. Muy bien el split. Y el Mundial... Porque es un error del ching de defensas gol. Sí, pero para mí ha estado mejor que Masi y Eloy, aún así. Valorando un poco. Sí, sí, sí. También está mejor, sí. Lo podría poner en bueno. De estos, ¿qué más nos queda aquí que conozcamos bien, chavales? O sea, en Bueza que no lo pueden valorar. Shaggy es lateral. Al final, Shaggy, si valoras el split también, yo creo que tiene que estar en bueno también, ¿no, Shaggy? Bueno, sí. Yo creo que está un pelín sobrevalorado. Creo que no lo ha hecho mal, pero también tiene como mucha fama allí en la Kings Américas. Pero para mí tampoco ha sido para tanto. Pero bueno, en bueno sí que lo pondría. Carlitos, ¿no? Carlitos Val. Ay, Carlitos Val. Carlitos Val. En el Mundial es que ha perdido mucho protagonismo. De hecho, ha jugado bastante poco. En la liga, bien. Para mí, cumplió. No puede estar más arriba que Nico. Sí, cumplió. Yo a Carlitos lo utilizaría mucho en punta, tío. En Pío jugaba de delantero. Para mí estaría en cumplió. Y no estamos diciendo que sea un buen o mal jugador, que su rendimiento es de cumplir, de estar bien. Te falta uno. El equipo va a estar muy bueno, la verdad. Este, muy bueno. El Mario, que le ama muy bien. Es de los mejores de la Kings Américas. Sí, no, no, muy bueno. Además, es el capitán, tira los penaltis. Bueno, no es el capitán, pero es el líder dentro del campo. Muy bueno, sin duda. A mí es el mejor del equipo, seguramente. A ver, de Américas, este es... Este creo que es Carlos Valencia, creo que se llama. Jugaba poco, pero no lo hacía mal. Cumplía, sin más. Creo que es Carlos Valencia, no estoy seguro, pero creo que sí. Este, sin duda, el carisma de... El carisma de... Este jugaba de delanteros y, de hecho, lo sacaron en un partido y marcó gol nada más salir. Este, ¿sabes qué es influencer? Sí, a este le decíamos cosas desde la grada. Era buen chaval. Ah, este de Francia. Este de Francia no lo hacía mal, este era un bicho. Este era profesional. Este era un bicho. Este tío no lo hacía mal. Era el típico central así fuerte, contundente, casi dos metros de tío. Faltan los de Raniza. Ayobi... Es que deben estar en medios. Deben estar en medios. Mira, si me voy a medios, seguramente están. Mira, Ayobi. Y Dani Pérez también está en medio, pero es que Dani Pérez está apuntado como medio. A ver, este es el Maicon, ¿eh, chavales? Es el Maicon. ¿Qué tal? No lo recuerdo ahora mismo, pero seguramente bien. Muy bien, pero bien, muy bien. Es que todo es bueno, la verdad. Los brasileños son todos buenos. Sí, los brasileños bien. Además, marcó gol y todo. O sea, este juega bien. Mira, te lo pondré por aquí. ¿Qué más? ¿De Jun... ¿De Junes? Juniors. Mira, este ni jugó ni un minuto. Después, tenemos también Luis Lozoya, que es el que tienes encima, justamente encima. Bastante bien. En la liga, muy bueno. De los mejores también de la liga. El jugador... Bien, entonces. Sí, yo lo pondría en bueno. Luis Lozoya, bien. Después, el Daisuke Nasu, que es el de Murash. Es lo que digo, lo expulsaba en la primera jornada. La segunda no jugó y es el defensa central. Es el que tiene 42 años, creo que tiene. Pero bueno, cumplió, lo pondría. No estaba mal. No, por debajo de las expectativas. Este no... ¿Quién es este? Este es el Anfer... Anfer se llama, creo, ¿no? Anfer Rebollar. ¿Rebollar? Sí, Anfer y Rebollar. Este bastante bien. Cumplió. Suele jugar como una especie de 3-2-1, Aliens, lo que pasa que a la hora de defenderse mete el Cabrera. Sí, valoramos temporada, a lo mejor no tanto, pero el Mundial que se casca a Aliens, ojo. Aliens, a mí es de los equipos que me han sorprendido. Aliens mola mucho. Este de... Este es Chico Sibasden, que es el jugador que jugaba internacional con Bermudas, creo que era, pero jugó poco, la verdad. Yo me pensaba que iba a ser de los mejores del equipo, jugaba poco y encima jugaba de lateral. Yo pondría que... Polo lo sienta. Dios. No, no, te han sonado tanto. El de Stallions es bueno, el Leon Valdi... Este es el jovencito, ¿no? Eso sí, Stallions, un equipo excesivamente defensivo, poca calidad, rocoso, pero poca calidad, Stallions. Ajá, banco. ¿Qué más? Después, el de Francia, el de Fuglerruz, ese es el Boazza, que es un central también. Bastante bien, la verdad. A mí me gustó casi hasta más que el... Este, que el... Medioub, el bien nombre tan raro. Medioub. Del Medioub, se llamaba. Aquí, así que te acuerdes que destaque. Después, el de Peluche, el de... Se llama Dani López, que juega de lateral y en la liga bastante bien. Lo que pasa es que en el Mundial ha jugado poco. Pero es un chaval que lo hace bien, creo que lo han descartado por eso. Ah, bueno, Peluche lo han descartado todo. Yo lo pondría en cumplió. A ver, es que pensad que estamos poniendo a Nico Pareja en cumplió, ¿eh? Sí, pero el Dani López ha jugado mucho en la liga. Luego, el... Este no es ni defensa. ¿Qué más está aquí? Que puedas poner así bien. Este no ha jugado. Lua. Este se llama... Guillermo Lua o Gerardo Lua, el de muchachos. No ha jugado nada. Creo que ni un minuto prácticamente ninguno. Es muy alto, muy fuerte. Pero no ha jugado prácticamente nada. En liga sí que jugaba algo, pero nada. Aquí nada. Luego, el central este de Five, hay dos centrales, ¿vale? Este y el otro. El otro creo que es el que ni siquiera se llegó a presentar, que era el freestyler. Yo lo pondría en Polo Losienta también. ¿Qué más? De De Tostra, los de De Tostra. A ver. El Víctor Boone, bastante bien, que es el de la izquierda. El de la izquierda. Sí, es un central así al tito. ¿Y este? De hecho, es el segundo que más jugó. Juanlu, tú tienes en el equipo a Hazard y a Polo con el nivel que dio Hazard en el Mundial aquí en parte de titular. Y Polo Prime. Y Polo Prime. A mí Hazard me dio un poco de rabia. Hubo, creo que, dos goles que lo marcaron por su culpa, ¿eh? ¿Quién resto más? Hazard en De Tostra o Polo en Rayo. Hazard en De Tostra. O sea, que Polo es mejor que Hazard. De hecho, ojo, vea, hay una cosa que esto es una cosa mía. Hay que llegar yo. ¿Qué más? De los que han quedado bien. El de la izquierda es Berna. No pude mostrar porque jugó poquísimo. Después, el otro de Stallions es el Andrea Tarasco que jugaba bastante de central también. Era de los mejores del equipo. Es que Stallions ha sido tan defensivo. Después, el Álvaro Pereira solo jugó la primera jornada con Titán. O sea, que no sé por qué está ahí porque no ha estado ni en el split prácticamente. Rosinski es el que venía de retirarse ahora y no ha estado mal pero yo creo que ha estado por debajo de las expectativas. Este es el Gilekens. Es que los puedes poner todos en cumplir y ya está. No te compliques. No hay nadie que destacar mucho. ¿Quién nos falta aquí de defensas? Dani P, que lo están puestos en medio y tal. Yo creo que está bastante conseguida la lista. Sí, yo creo que más o menos está bastante bien. O sea, creo que está correcto. Bancamos que los goads actualmente y de rendimiento son Nadir, Mantovani y Augusto. Para mí Guti también es goad. ¿Subirías a Guti? Bueno, pero antes habéis dicho lo de las lesiones y tal. Es que Guti aporta mucho en ataque y en defensa. Es que... Bueno, pero da igual. Tampoco va de eso. Yo que sé. Y ahí falta el Niño P, que para mí el Niño P estaría por aquí también. Para mí estaría muy bueno también. Claro. Yo como defensa el plan está guay. Todo suma, pero Mantovani es el mejor defensa y de la bella y no son gente que marque. Sí, falta Kani también de Ramiza. Kani Rodríguez. También muy bueno, Kani Rodríguez. Muy bueno. Podría estar por aquí incluso un poquito más. Sí, Kani Rodríguez es bueno o muy bueno. Sí, muy bueno casi. Podría estar el Kani, la verdad. Bueno, pues esta sería la tier list de defensas, chavales, repito. After Mundial. Aquí no hemos valorado la gente que no está en el Mundial porque si ni te has clasificado para el Mundial ni en repesca te has podido clasificar directamente, será que no estás ni para ser clasificado literalmente. ¡Suscríbete al canal!